Tenemos que procurar que haya desarrollo sustentable, no se trata de parar toda la actividad económica, porque necesitamos que haya crecimiento para que se generen empleos y tengamos bienestar, pero eso no se puede hacer a costa de la destrucción del territorio, de la afectación al medio ambiente. Con el acuerdo, con el tratado van a llegar inversiones, va a mejorar mucho la economía, es algo bueno. Porque se van a crear empleos en México y vamos a tener asegurado el mercado más grande, más importante del mundo para la venta de las mercancías. Pero todo esto lo tenemos que hacer cuidando el medio ambiente y también cuidando la situación de los trabajadores. Yo diría que esos dos componentes y uno más hacen distinto este acuerdo al anterior. Ahora, hay un capítulo sobre medio ambiente. Lo otro que es importante es que hay otro capítulo sobre condiciones laborales. Eso no estaba en el acuerdo, en el tratado anterior. Y hay un tercer tema importantísimo que tiene que ver con la corrupción.